No nos han comunicado, o sea, no hemos recibido ningún comunicado directamente a CTM, no sé si a los sindicatos, como es el caso de Alberto Lara, de Gloria, o del otro sindicato, Fernando, si hayan recibido un comunicado, porque eso se maneja a través de máquina, y que ellos se le hayan dicho para que, o sea, si hay un comunicado, firmarlo de común acuérdense, los dos sindicatos y empresas, para que no, pues, echen la pelota de cada uno a otros que no faltaban. Lo que decían en la psicosis y descontacto de la ciudadanía, yo creo que ya se permitiría el hecho de que se le tratase de descontar, o no descontar, sino que sancionar por falta a algún trabajador que no haya asistido, porque tanto están todos los derechos de asistir o no a trabajar ante la psicosis y que no hace por su propia seguridad. Ok, ¿hasta el momento no se han reportado incidentes por parte de los trabajadores sindicalizados? Sí, salvo los del sábado, que parece que sí hubo una persona, hay un tipo de jefe de Alberto Lara, no se ha dado ninguna cuenta de algunos sindicalizados dañados. Ok, ¿el mensaje para los trabajadores debido a que estas cadenas, estos mensajes continúan circulando? Pues, por mi decisión, ellos la tomarán y una vez que lleguen o que se comuniquen a su trabajo, seguramente tendrán el número de la empresa que se comunique para preguntar directamente y ellos ya les dirán qué tan cierto es, pero siempre la seguridad de ellos estará por encima de cualquier otra situación. Ok, ¿el sindicato estará para respaldarlos en el caso de que, bueno, por ejemplo, ellos decidan no asistir y la empresa tome algún tipo de sanción? Sanción, por supuesto que sí, siempre estaríamos del lado del trabajador. Gracias. 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 Gracias.